Esto es Sincronime Noticias. Lo más friki de la semana en 15 minutos o menos. El Stona, yo soy Yoru. ¿Y qué tenemos esta semana? Nueva imagen promocional de la película de Dragon Ball Super. Revelant Trader de Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. Y anuncio de la segunda temporada de Mob Psycho 100. Así que comencemos. Y buenas noticias para todos los que esperaban más sobre la película de Dragon Ball Super. Ya tenemos una imagen promocional y por tanto el nombre oficial y de qué se va a tratar. Sí, lo supieron, lo supusieron. Cuando vieron ese tráiler donde Goku casi estaba bailando y le pega a un Super Saiyan verde. Para nada sospechoso. Pues sí, tenemos el nombre revelado de que va a ser Dragon Ball Super, dos puntos, Brawling. Es decir, que van a traer a otra vez de regreso a este muy querido personaje de Dragon Ball. Y no solo eso, ya va a ser canon. Ya lo ingresaron, va a entrar a partir de esta película. No tenemos detalles exactos sobre cuál va a ser la historia de la película. Lo que sí sabemos o más bien asumimos es que van a apartar todo lo que sabemos de Broly. Van a hacer un reinicio del personaje. Bueno, vamos a ver a Freezer golpeado por él. Es como que lo único que paga la entrada, ¿no? Ver cómo Broly golpea a Freezer y eso es lo que no se ve todos los días. Qué triste que tu existencia sea solamente ser golpeado por Super Saiyan. Últimamente va sobre eso, ¿no? Ver quién golpea a Freezer. En todo lo que está sacando... Todo lo que está sacando Dragon Ball Super va por esa línea. Sí, golpeemos a Freezer. Sabemos ya la fecha de estreno, ya no las habían dicho de antemano, el 14 de diciembre. Viernes, apunten en su calendario. Así que si quieren ver a Freezer ser golpeado por Broly y verlo oficialmente dentro del canon, apunten esa fecha. Porque ya viene, ya no falta mucho. Recuerden que hace un par de semanas dimos el anuncio de la nueva entrega de Pokémon, Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, pues ya nos llegó un nuevo trailer. Ahora la versión directa de Nintendo en YouTube, canal español y inglés, obviamente. Y esta es la versión que nos ofrece Nintendo y no solo la versión de Pokémon Go. Aquí ya vemos más cómo se desarrolla el juego que la interacción. También vemos qué otros bonitos detalles vamos a poder hacer con nuestros Pokémon compañeros, cómo cambiarles el peinado y agregarles más estoán. Vas a tener tu Pokémon compañero y si quieres aparte puedes montarte en un Pokémon más grande. Además, nos presentaron unos cuantos personajes muy queridos de la franquicia como son Misty y Brook. Y además, si ponen atención en el trailer, hay una breve escena en la que también podemos ver al equipo Rocket. Así que pues bueno, ya vemos qué detallitos que ahí tenemos. Ya saben si quieres ver a Misty y a Brook porque de los demás líderes no nos acordamos. Ven a jugarlo, vamos. Se ve que está divertido. Ah, tienes también peleas en equipo. Y algo que Pokémon Go nunca tendrá, intercambios online. Sí, porque ahí ya vas a poder llevar a tu Pokémon, cambiarlo y bueno, va a haber Pokémon exclusivos para Pokémon Eevee y para Pokémon Let's Go Pikachu. Como siempre ha sido en esto de la franquicia de Pokémon, si quieres tenerlos todos necesitas comprar ambas copias o conocer a alguien que tenga la otra e intercambiar bichos. Y discutiríamos, no sabemos si vamos a poder usar a Pokémon Go para completarlo o no. Ya habíamos dado detalles de que iba a existir esta interacción entre ambos juegos, pero aún no nos han dado más detalles al respecto. Pero bueno, tienes un juego en el que tienes un Chibi en el pueblo Paleta y en la región de Kanto para disfrutar con tus Pokémon. Es como un remit de Pokémon amarillo. Si alguna vez jugara un Pokémon amarillo, más o menos por ahí va la línea de este juego. Hace un par de años, creo que fue el año pasado, se estrenó Mob Psycho 100. Esta otra obra del creador One Punch Man y que estuvo más o menos ahí con el público lo suficiente para ganarse una segunda temporada. Así es, tenemos segunda temporada de Saitama con Cabello. Esto va a ser en enero del 2019. Va a ser hecha por el mismo estudio que había hecho la primera temporada, Studio Bones y continúa directamente donde se quedó la anterior. Es bueno que esto sí lo hagan así, ¿no? No cambien el estudio para la siguiente. Sí, cuando llegan a cambiar el estudio entre temporadas a veces salen cosas muy raras, pero afortunadamente este no será el caso. Bueno, entonces si ustedes lo estaban esperando, aquí lo tienen. Mob Psycho 100, segunda temporada del próximo año. Nos liberaron una imagen promocional, pero esperamos que pronto nos den un trailer con más detalles. Y tenemos más noticias sobre Studio Traiger. Ese bonito estudio que nos trajo Kill la Kill y más recientemente Darlington de France. No es desafortunadamente sobre la nueva serie, pero sí sobre otros trabajos que están haciendo. Esto es un opening, señores. Un opening para un videojuego que se estrenará el próximo año. Y Indivisible estará disponible para todas las consolas, hasta su tostador. Así que bueno, si quieren ver este juego que parece ir como por el avatar, vayan, aquí lo tendremos y tendremos coloración de Traiger. Esperemos que ya dejen de hacer proyectos así chiquitos para centrarse más en Promare, a ver si ahora sí nos dan un trailer decente y no solo una imagencita ahí de un tipo que no descamina según las imágenes. Sí, saber de qué rayos va por fin y no ver ahí una especie de cochinito perseguir a una chica. Bueno, mientras le genere dinero y pueda hacer una mejor serie, por mí está bien. Ya tenemos más detalles de la nueva película de My Hero Academia. Esta que se estrenará el próximo 3 de agosto, que se acuerdan, iba como por una isla. Pues nos dijeron, de hecho nos presentaron tres personajes nuevos para esta película. ¿No son cameos? De cómicos japoneses que nadie conoce de este lado del charco. No, Buidaigo, que van a estar ahí. Y el otro es un personaje que sí conoce en todo el mundo, Godzilla. Sí, Godzilla, no confundan con otro más, este tiene un trajecito muy cool. Y la historia se centrará en la juventud de All Might. Aunque suceden momentos posteriores, vamos a tener un enorme flashback. Esto sucede estrictamente hablando después del arco de la Academia. Pero se va a centrar en el paso de este personaje, en una isla flotante. Todo muy confuso, pero esperemos que cuando ya salga, nos aclare específicamente cómo va a hacer esto. Así que vamos a ver estos tres cameos el próximo 3 de agosto. Y en una noticia triste debemos informar que falleció el ilustrador Hiroshi Kajihiyama. Él era un probador y ya antiguo ilustrador para videojuegos, como toda la franquicia de Golden Sun. Que seguramente le sonará más de un entendero. De hecho, estamos viendo algunas imágenes de este juego, precisamente. No tenemos realmente mucha información, solo sabemos que fue confirmada su muerte por parte de su familia, su padre específico y la revista donde él trabajaba. No se nos dieron detalles de cuándo sucedió o qué edad tenía esta persona, pero sí, se nos confirmó su desesco. Esperemos que te consuelva para la familia y que te descanse en paz, caballero. Bien, esas fueron todas nuestras noticias por esta semana. Póngannos ahí en los comentarios cuál de todas estas fue la que más les entusiasmó. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y síganos en las redes sociales. También no olviden suscribirse a nuestro canal secundario SynchroAnimeTagen, donde hacemos directos cada semana. Ahorita están medio suspendidos, pero seguirán publicándose en SynchroAnimeTagen y también en este canal. ¡Así que me matan!